Música Ay que tal como estáis chavales aquí de NetoRG En un nuevo gameplay de los juegos de alambre Como no el OlimpoCrab Bueno antes de todos vamos a saludar a toda la peña A ver que se cuentan aunque no van a decir nada Pero bueno Vale ya he saludado Se queda Bueno antes de todo también quería comentaros una cosa Que no puedo subir Anda me han contestado Gracias hombre Que no puedo subir vídeos entre semana Porque estoy fuera de mi casa trabajando Empieza esto Esto ya empieza Esto ya empieza Y no voy a llegar Oh si No me la han quitado Hijo de puta Me han quitado todo Y tu has sido el culpable Tu has sido el desgraciado Que me has quitado todas las cosas Pero bueno me da igual Porque yo ahora me voy a un sitio Que tengo calado Que no es por aquí De luego De luego no es por aquí Es para allá O sea que estoy más disorientado que la M30 Buena mierda Buena mierda Ahora tengo que hacer dos mil kilómetros A la rotonda Y encima viene uno con un hacha Uy Me va a brear el cabrón Pero no A pasar de largo Porque se piensa que mejor que tengo algo Pero no tengo nada Vale ahí tenemos otro Este cofre ya seguramente lo habrán cogido Va uno con una pala Vale No ha cogido nada No ha cogido nadie nada Mira aquí tengo una ¿Qué pasa aquí cojones? Dejadme tranquilo macho Dejadme vivir la vida tranquila Dejadme en paz Que no he hecho nada malo Veros todos Los dos Los dos Veros a la puta mierda Si así como suena Así como suena A la mierda Dejadme tranquilo Si tira Ush Cojones Dejadme tranquilo Dejadme vivir mi vida Ostia Vale ya se ha ido Me han dejado tranquilo Se ve que se ha escagarrizado un poco Se habrá cagado los calzoncillos Vale Vamos a los cofres donde Siempre que juego A esta partida voy Uy Uy Que poco me falta para llegar al otro Bueno Vale Ya estamos llegando Ya estamos llegando Y me lo están quitando todo Que cabrón Ya hay uno ahí dentro Que cabrón Bueno pues lo voy a pillar de espalda Se va a cagar Es que no me gusta hacer eso Pero bueno ¿Lo ves? Está ahí dentro Tú maricón No me quites mis cosas Son mías Ven aquí Maricón A la mierda A todo Hasta la pala me llevo Luego Eh ha quedado un cofre Ah no Se ha perdido Vale Que cabrón Se quería llevar todas mis cosas Voy a comer Que mira como estoy Cuando venga alguno Me mata Vale Una manzana Ahí está Y el peto Vale Ahora vamos a este cofre Aquí tenemos otro cofre Uf Que bien me han venido Las dos espadas de oro Ya tengo una madera La madera ahí se queda Vale Vamos para arriba Vamos a seguir nuestra ruta Ruta De mi ruta Aquí tenemos otro Un arco Esto Esto Y esto Y esto Y aquí Vale Vale Luego miramos por ahí Por ahí No miramos nunca Aquí no hay nada O sea Esto antes de ir a subir Que ahí no hay nada Vale La 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 Aquí Una pala de dos daños Para quien quede eso No sale nada Y esto Alá Luego quien quiera que lo coja Vale Y ahora vamos a este cofre Que hay aquí Este cofre es en No Esta me ha tocado una mierda Lo único Bueno El peto de De malla Falta unas botas Aquí dentro ¿Algo? Aquí dentro Nunca he mirado Ah si mira Aquí hay un cofre Oh Un casco de hierro De puta Vale Y un hacha De oro Y la chuleta Vale 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 Perfecto Todo va bien Voy a ponerme Ya mismo Espera Vale Vale Ya tengo puesto el casco Vale Vamos por arriba Aquí a la vuelta Entramos Y le hicimos Moskies Me han engañado No es broma Está aquí Oh De seis daños Vale Esta me gusta más que la otra Aquí también Esto La pica Que pique su madre Vale Ya que tenemos Noto cofre doble Vale A ver Tin 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 Hostia Cico También hace daño El hacho También hace daño También hace daño O sea Este aquí Este lo vamos a dejar aquí Esto aquí La manzana dorra La vamos a cambiar Por las chuletas crudas La otra dos manzanas dorra Por este arco Porque ya tengo un arco ahí Esto lo vamos a cambiar Por las chuletas estas El caballo Pues nada Ahí se queda Así tal como está Vale Ya tenemos Así Mira donde hay uno Mira donde hay uno Mira donde hay uno Mira donde hay uno A ver si Me da tiempo a matarlo Mira 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 Oh mi duda Hostia Me va a meter la tía Lo siento amiga Pero Es que Es la voluntad De todas Me quedo con todas Tus pertenencias Vale Lo siento mucho Por pillarte de espalda No es que Me guste muy pillar A la gente de espalda Pero bueno Esta vez pillado Una de espalda O sea que no Y aquí Supuestamente Se oye otro Por aquí Pero no sé Onde está Ahí hay uno Pero no sé Onde está Ah mi hostia Me he metido Me cago en 10 Míralo 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 Tira Va a comer más aladoro Cojones Bien Eh Ya no me caben más cosas Vale Pues dejamos esto 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 Vamos a ver Yo no soy un efectivo No habrá sacado tantas pociones Todas las pociones que tiene A ver Lo que no me interesa Voy a coger todas las pociones Lo que no me interesa Cazzo de hierro Está bien Voy a coger las pociones Sobre todo las pociones La manzana Y las flechas Es las que me quedan Hasta el paquete de 64 Y la espalda de hierro Por una de oro A tomar por culo Vale Vámonos Un poco más mago Uff Está cerca Está al límite de la muerte Está muy cerquita de la muerte Vamos a comer Una manzanita de oro Este ya había muerto otro Vale Ahora para dónde vamos A ver Vamos a gastar esto Vale Y esta poción es Poción de visión nocturna De invisibilidad De cuerpo De fuerza Para usarla O cuando veamos uno Ha quedado un cofre Pero es que ya no me caben más cosas Madre mía A ver Tengo el inventario Todo Ah voy a ponerme unas botas También Vale Unas botas Me falta un pantalón Necesito un pantalón El peto este Me voy a poner Necesito un puto pantalón De hierro Eso va a ser complicado Conseguirlo Va a ser muy complicado Conseguir el pantalón Madre mía Este no tiene pantalón Vale Vámonos para adelante A ver qué hay por aquí Laid ¿Dónde estáis? He cargado Unas cuantas No quiero haceros Sufrir Vale Venga Vamos a buscar Que vamos a ser jugadores Descontando Me quedan Cinco enemigos Cinco enemigos Y puede ser la victoria mía Que no lo creo Pero bueno Todo será por Intentar conseguir la victoria Vale A ver ¿Dónde estáis? Vamos para el centro Seguro seguramente habrá alguno Diciendo Mosquiz Una birra Pero no No creo No creo porque no No creo que hay nadie Aquí ha muerto otro O al menos están Los textos Se asegura verá que Un nombre Pero no No hay ningún nombre O sea que no hay nada Vale Pues como os iba diciendo No me acuerdo lo que estaba diciendo Pero bueno Me da igual Vale En el centro estamos Y no hay ni Dios Aquí en el centro No hay ni Cristo Vale ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Que me aburro Si no encuentro a cielo Me aburro Me tendré que poner a cantar Pero es que no me gusta cantar Porque canto Vamos Canto de puta pena Mira hay uno Yo creo que si no Si hay uno Vas a morir Como yo me llamo Mierdo Es un tin Van cuatro o cinco La hostia puta La hostia puta Chicotin Hay aquí Esto es para que veáis Como es la gente Los tines que hay Y todo Esto es para que veáis Como es todo ¿Lo habéis visto? Madre mía Cualquiera se enfrenta a eso Vámonos A lo mejor será que nos vayamos Que yo creo que Ahí están los cinco Mis cinco enemigos Y eso va a ser imposible Yo Vamos Ni de coña Ni de coña Que yo Con los cinco Los mate Puedo cargar como máximo a uno Pero es que como se líen Todos contra mí No me cargo a ninguno O sea que Eso es todo Eso es Vamos Que eso no puede ser así O sea Lo que vamos a hacer Va a ser Ponernos Casi todas las porciones Que las voy a usar todas Y me voy a enfrentar a ellos Y ya está Y que salga lo que Dios quiera Y lo que salga Lo salió Voy a ver si los encuentro Además De hecho Tengo una poción De invisibilidad Se la voy a jugar A todos Veo si lo encuentro ¿Dónde se habrá metido El team de mierda? Claro Que para hacer El extra de invisibilidad Tengo que hacer Lo siguiente A ver ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? No me fío ya Vale 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 Vamos a jugárnosla Hija de puta Ahora qué Ahora corres como las gallinas ¿No? ¿Cómo corre? Ahora corre como las gallinas Corre como las gallinas Corre como las gallinas Voy a cargar uno Voy a cargar uno Ah Qué lagueo Qué lagueo Se me va Se me va Se me escapa Se me escapa Se me escapa Se me escapa No voy a ser capaz Esto es visión nocturna Esto es fuerza Y el puto pito Me iba a petar Pero se ha quedado con la gana De petarme Me voy a ponerle directamente ¿Cómo huye? Tú antes de todo mueres ¡Cabrón! Vale Vale, vale ¡Eh! Ah Pensaba que me hubiera caído Vamos a ir ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Me escapa Vale Vale ¿Queremos estos? ¿Uno? ¡No! Eso no lo hagas No lo hagas eso nunca Me han quemado Otro Eh Cabrón Cabrón Otro Me queda otro Que no se lo está No lo veo Se está inflando Másano de oro Que no lo veo Vale A ver ¿Dónde está? ¡Ah! Está abajo O sea que he ganado Bueno chicos Ya está sirviendo De gracia Este ha sido El video De Hoy sábado Y si os ha gustado Suscribiros a mi canal Y hasta luego amigos ¡Suscríbete! 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 Gracias.